Oeste ave de paso Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sangre de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti El aplauso para la voz más bella de España ¡Viva Pastore! ¡Viva Pastore! ¡Viva Pastore! Nada más amargo que saber que te guardí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te esconderí para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios para hacerte mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Viva Pastore! Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Gracias! 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 ¡Qué placer! Porque además de su bonita voz tiene un alma hermosa esta niña Niña pastora que ya sabía que me ve como te quería Tú te enamoraste de mi voz y al principio estuve contigo tú nunca estuviste conmigo y ahora que por fin te dije adiós no quieres quedarte conmigo ya no tengo nada contigo ¡Sí que te duele! Saber que mis canciones y nuestro amor ya dominan que aunque el amor te muera mis dos recuerdos son vida y mi intensidad Sé que te duele que hoy en las noches se enamoran con mentiras o que con ese clavo sólo miras otra niña pero mi vida no te perdía también me perdí ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!